¿Quiere que su dinero le rinda más? Conozca BP Salario, un programa de beneficios dirigido a personas asalariadas del sector público y privado para que reciban el pago de salario. Se preguntará, ¿por qué debería afiliarme? Bueno, por todo esto. Cuentas de ahorro inembargables, crédito sin fiador con descuentos en gastos de formalización, tarjeta de débito sin cobro de emisión y anualidad, retiros ilimitados en nuestra red de cajeros automáticos sin cobro de comisión, App Banca Móvil para realizar transacciones desde cualquier hora y lugar. Afilice hoy mismo al 8502-2020 en la página web www.bancopopular.fi.cr o en nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.